Señores, es oficial, se terminó el cable gate. Ya no habrán más RTX 4090 prendida a fuego, porque ha llegado el conector definitivo, el 12B 2x6, MSI que calladita se mandó unas RTX 4000 nuevas, esperemos que más baratas, Phil Spencer que reparte leche a Ubisoft y Electronic Arts por igual, y el iPhone 15 que calienta como un cura en un jardín infantes. Tengan lista esa taza de café mis amigos y prepárense porque acá llegó su morcilla de noticias. ¡Vamos a darle! Ustedes y yo sabemos que son pocas las cosas que hacen feliz a un hombre. Sea una cerveza helada, amanecer con el amigo en la boca de tu prima, y obviamente que no aparezca el cartelito de activar Windows cada vez que prendemos la PC. Gracias a los amigos de CDK Offer esto tiene solución porque con mi código van a tener un 25% de descuento en licencias de Windows 10 actualizables a Windows 11 en esta nueva promoción de Back to School. Entrando en el link que está en la descripción van a encontrar su key de Windows 10. Al tocar en Buy Now nos va a pedir que nos creemos una cuenta justamente para recibir la key. Lo hacemos en dos patadas y ya podemos comprarla. En esta súper página vamos a poner mi código CR20 para tener un 25% de descuento quedando en el precio que van a ver en pantalla. Y una vez que lo compremos, que en Argentina podemos hacerlo incluso por Mercado Pago o Rappi Pago, nuestra flamante key nos va a estar esperando en el User Center. Listo, con pegarla en panel de control, sistema, acercade, ya van a tener su Windows activado. Recuerden que con esta misma key van a poder actualizar a Windows 11, así están cubiertos por varios años más. Chicos, no lo piensen más, si necesitan una key de Windows 10, pasen por CDK Offer. Arrancamos la morcilla con una bastante garronera para todos los amantes de los juegos de fútbol FIFA. Digo todos para no decir que es uno solo que se repite todos los años. Esta semana Electronic Arts se levantó cruzado y ha eliminado todos los juegos de FIFA disponibles de todas las tiendas digitales. Todos sabíamos que el nuevo EA Sports FC 24, lanzado hoy mismo, había cambiado su icónico nombre producto de diferencias económicas con su desarrolladora, con la federación más importante del fútbol mundial. Lo que nunca supimos, ni nos imaginábamos tampoco, era que el fin del acuerdo entre Electronic Arts y la FIFA supondría la retirada de todos los juegos anteriores de las tiendas de distribución digital en consolas y PC. Desde hace algunos días, FIFA 23 y las ediciones anteriores que estaban disponibles ya no se pueden conseguir en ninguna tienda digital, sea PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam o la Epic Games Store. Es más, horas después de que se haga pública la noticia, EA también eliminó desde el FIFA 14 hasta el FIFA 23 de su servicio EA Play, quitando la última oportunidad legal de acceder a estos juegos. Se recuerdan chicos desde el 2021 que veníamos hablando del fin del acuerdo entre EA y FIFA. Es que 30 años de amor incondicional parece que todo terminó de la peor manera y se han ido cada uno por su lado, dejando en el camino a los fans que jugaban a las versiones viejas de este juego. Chicos, el único juego de fútbol al que le vicie fuerte fue el PES 2011, sin contar a los juegos de fútbol que sí son divertidos, como Copanito o Pixel Cap Soccer. Pero alguno de ustedes chicos juega o jugaba en realidad a algún FIFA viejo, o siempre siguieron la tendencia de darle al último disponible. Los leo acá abajo. Una morcilla más y otra vez los precios de los AMD Ryzen 5000 vuelven a caer. Esta semana los beneficiados son los europeos, porque en algunos países de la Unión se ha podido ver una interesante reducción en el precio de los procesadores del equipo rojo de la anterior generación. Fue el portal alemán Hardware Info el que reportó que por ejemplo el Ryzen 7 5800X había pasado de 180 a 165 euros. Son 15 euritos menos, pero que lo posicionan muy bien contra por ejemplo el Ryzen 5800X 3D que sale 290 euros. A medida que las memorias DDR5 y los SSD M2 de quinta generación se vuelven más accesibles, los gamers comienzan a ver con otros ojos a los Ryzen 7000, y sobre todo a la plataforma AM5 en su conjunto, siendo mucho más atractiva ahora que cuando recién se lanzó. Esto genera que, con un aumento paulatino en las ventas de AM5, la plataforma AM4 tenga que hacer lugar a nuevos productos y como tal, tanto AMD como los mayoristas seguramente estén tratando de liberar inventario de cara a una familia más nueva y obviamente más rentable. Además tengamos en cuenta que se especula que se vendrán unos Ryzen 7000 mejorados en el segundo trimestre del año que viene, punto importante para apuntalar la mayor cantidad de ventas de los procesadores Zen 3 y Motherboards AM4 para estas navidades y así terminar de matar el stock. Tocará esperar mis amigos pero estén atentos porque es muy probable que de acá a fin de año comencemos a ver cada vez más promociones de procesadores Ryzen 5000 y placas de video Radeon RX 6000. Obviamente que afuera, olvídense que acá baje algo. Bueno chichis, si estaban esperando una razón para encararle al Xbox Game Pass, acá llegó. La semana pasada el que estuvo en Japón comiendo ramen fue Phil Spencer, el CEO de Xbox y de paso asistió a la Tokyo Game Show para mostrar todas las novedades de Xbox en un territorio fuertemente dominado por Sony Nintendo. En una entrevista realizada por el medio Game Watch, el directivo confirmó lo peor, la subida de precios del Xbox Game Pass en el futuro es inevitable. Para Spencer el valor de este servicio de suscripción continuará subiendo próximamente, no solo por el aumento de precios de los juegos cada cierto tiempo, sino para equilibrar los costos del servicio en todos los países donde se ofrece. En este sentido, si bien no dio precisiones sobre cuándo ocurrirá esta suba, dado que hace poco ya tuvimos un incremento de precio, sí especificó que para Xbox lo importante es dar servicios reconocidos por entregar el suficiente valor, incluso si se suben los precios. Así que chicos están avisados, no se sorprendan si dentro de poco tenemos una actualización de costos en el servicio de suscripción Xbox Game Pass. ¿Cuántos de ustedes chicos tienen contratado este servicio? ¿Lo usan? Los leo en los comentarios. La que calladita la boca acaba de lanzar un nuevo modelo de las GeForce RTX 4000 ha sido MSI. Según confirman portales como Videocards, la taiwanesa ha lanzado sin levantar la perdiz su nueva familia Ventus Essential, básicamente una variante de la existente con mínimos cambios. No es novedad para nadie que la familia Ventus de MSI es una de las más buscadas por los gamers por su diseño sobrio, sin RGB ni cosas raras, por su buena refrigeración, pero sobre todo por su precio, que suele ser considerablemente inferior que otras gamas más premium. Según publica este portal, esta variante Ventus E o Ventus Essential sería técnicamente idéntica a las GPUs Ventus originales, y el único cambio ahora sería que vendrían un poco más livianas. En total serían 6 los modelos nuevos, desde la RTX 4070 hasta la RTX 4090, todas con sus variantes overclockeadas. Y si bien todas serían idénticas, la única que tendría un cambio digno de mencionar sería el modelo tope de gama, la GeForce RTX 4090. Originalmente la RTX 4090 de 24 GB Ventus 3X, trae una configuración de video de 3 DisplayPorts y un HDMI, pero esta Ventus 3XE ahora vendrá con 2 HDMI y 2 DisplayPorts. Por todo lo demás es exactamente la misma GPU. Lamentablemente chicos no se conoce cuando saldrán a la venta estas placas, y más importante, si estas versiones vendrán con un precio más bajo. Volvemos con otra del Game Pass, pero ahora desde la ventana contraria, porque el que vuelve a derramar lágrimas piperas en contra del servicio de Microsoft es el presidente de PlayStation, Don Ermenegildo Jim Ryan. Es que con todas las filtraciones que la FTC le regaló a Microsoft salieron a la luz varios datos importantes, muchos de los cuales se los mostré en la morcilla pasada. Sin embargo, como la diarrea de Fernet varios días después sigue generando secuelas, y prueba de eso es esta entrevista de 2022 entre Jim Ryan y los inversores de Sony Interactive Entertainment. En ella Jim Ryan cree que el enfoque inicial de Microsoft con el Xbox Game Pass no funcionó en absoluto, lo que ha llevado al gigante de Redmond a hacer grandes adquisiciones de estudios justamente para hacerlo funcionar. Entre ellas obviamente destaca la compra de Activision Blizzard. Para este ejecutivo, las principales editoras ven al Xbox Game Pass como un valor destructivo, no solo para los lanzamientos individuales, sino también para la industria del videojuego en su conjunto. Aparte, con mucha humildad afirmo que con casi 50 millones de suscriptores, PlayStation Plus es un servicio mucho más significativo que el Xbox Game Pass. Si bien obviamente estas son declaraciones viejas e internas hacia sus accionistas, se me hace extraño que un tipo como Jim Ryan pueda despotricar contra el Xbox Game Pass cuando fue Sony la que en 2010 lanzó el PlayStation Plus y que tras su bochornoso hackeo comenzó a regalar dos juegos mensuales para cada una de sus consolas. ¿Cómo es el tema entonces? ¿En aquel momento no era destructivo pero ahora sí? No sé, me parece algo hipócrita despotricar contra un servicio así solo porque es de la competencia. Ustedes como ven al Game Pass chicos, ¿es positivo para los usuarios pero no para las empresas? ¿O por otra parte ganan todos? Los leo en los comentarios. Ya está chicos, ya pasó, ya pueden salir, el Cable Gate es cosa del pasado. Esta semana el canal de YouTube Hardware Busters ha visitado las instalaciones de Linewell, empresa responsable de fabricar los cables que acompañan las RTX 4000 de ensambladores como ASUS. Como muchos fabricantes de fuentes están migrando hacia los nuevos diseños de conectores, este canal ha viajado al lugar donde se llevan a cabo todas las pruebas a estos cables. Con la llegada del conector 12B 2x6 el Cable Gate sería cosa del pasado. Según la información disponible, este cable soporta hasta unos 640 watts de potencia y todo sin superar los 46 grados centígrados. En el video se puede ver como en test mayores a 50 minutos, el cable seguía funcionando perfectamente, incluso al insertarlo de forma incorrecta se limitaba a funcionar a una temperatura de 41 grados. Es más, con este nuevo estándar también se ha arreglado este tema, dado que el diseño sobre este nuevo 12B 2x6 no permitiría enviar tanta energía si el cable está mal conectado. Los sensores presentes en los pines restringirían la entrega de más de 600 watts si detectan que el conector no está debidamente insertado. Finalmente en muchas otras pruebas, estos cables fueron doblados y girados en exceso, solo para comprobar que incluso bajo estas condiciones pueden seguir operando normalmente. Este nuevo conector 12B 2x6 se ha convertido en el nuevo estándar tras el 12B HPWR, dado que ya vienen incluidos con todas las GeForce RTX 4000 más nuevas. Son los fabricantes de las fuentes los que todavía están adaptando sus líneas. Pero seguramente más temprano que tarde el 12BH PWR será solo una anécdota para bardear a los fanboys de Nvidia. A la que le acaba de tocar el 8 parece que fue a Sony. Según reportó el portal Cybersecurity Connect, los servidores de la japonesa han sido hackeados por RansomedBC. Este grupo de hackers relativamente nuevos en la escena afirmaron haber logrado ingresar en los servidores de Sony y lanzar un devastador ataque de ransomware en el que robaron más de 6000 archivos confidenciales de la japonesa. En un comunicado publicado en sus foros confirmaron que han accedido a todos los sistemas de Sony y que tras su negativa a pagar un monto que no trascendió, comenzarán a vender al mejor postor la información que han robado. En la otra vereda, la misma Sony no ha querido dar demasiadas precisiones sobre el tema, pero le ha confirmado al portal IGN que puertas adentro se encuentra investigando la situación y que no hará más comentarios hasta tener más información o detalles adicionales. Ahora, según otras fuentes, los 6000 archivos comprometidos no contendrían ninguna información relevante, estando entre ellos un PowerPoint interno, algunos archivos Java y poco más, por lo que no hay demasiados interesados en pagar por dicha información. Según estos hackers, si nadie oferta por los datos, los van a publicar en internet de forma libre en pocos días. Recordemos chicos que Sony no tiene un historial demasiado bueno con los ataques cibernéticos. En 2011 PlayStation Network sufrió un ataque masivo que comprometió información confidencial de 77 millones de cuentas y generó que el servicio esté caído durante 23 días. Tocará ver qué pasa chicos, a ver si entre estos archivos se filtra la fecha, las especificaciones y sobre todo el precio definitivo de la PlayStation 5 Pro. La que parece que no va a morir sin dar pelea será, como siempre, la Nintendo Switch, porque incluso hasta sus últimos gemidos seguirá recibiendo juegos AAA tristemente optimizados. Esta semana se filtró que el próximo AAA que podría llegar a la híbrida de Nintendo sería el aclamado Red Dead Redemption 2. Aclamado por mí porque es un juegazo. Según un documento del sistema de clasificación por edades de Brasil, se ha conocido que el título de Rockstar Games de 2018 podría arribar finalmente a la Nintendo Switch, pero lamentablemente no se conoce cuándo. Recordemos que hace pocas semanas Rockstar lanzó el Red Dead Redemption para esta misma consola junto a la PlayStation 4, y si bien hablamos de un port exacto de un juego de 2010, es Rockstar y lo cobró a precio completo. Volviendo al Red Dead 2, más allá de esta filtración puntual no hay más datos, dado que por el momento no ha sido anunciado oficialmente por la propia Rockstar Games. Pero gracias a esta nueva filtración, los dos o tres nintenderos que no aprendieron con el Mortal Kombat 1 podrán seguir esperándolo. Bueno chicos, se terminó la novela. La CMA del Reino Unido autorizó la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. O bueno, eso me gustaría decirles, pero como saben estos acuerdos suelen tomar tiempo. Esta semana el órgano antimonopolio del Reino Unido ha confirmado que han autorizado de manera provisional la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft tras los últimos cambios realizados por los de Redmond a su sistema de gaming en la nube. Hace pocas semanas Xbox anunció que le permitiría a Ubisoft ofrecer los juegos de Activision Blizzard en modalidad Cloud bajo su servicio Ubisoft Plus. Con esta movida se sacó de encima los temores de la CMA de un posible monopolio del gaming en la nube por parte de Microsoft. Todo indicaría que este movimiento les dejó la cola satisfecha a los ingleses y si bien han aprobado temporalmente la compra, todavía tienen hasta el 6 de octubre para tomar una decisión definitiva. Si esa fecha se cumple le daría algunos días de gracia a Microsoft, dado que la fecha límite para que se caiga el acuerdo es el 18 de octubre, momento en el que Activision puede salirse y encima pedir una compensación. Tocará esperar un poco más mis amigos, pero todo indica que tras tantas idas y vueltas, Activision Blizzard será finalmente parte de Microsoft. Qué grande Apple una vez más haciendo de las suyas. En estos días se conocieron reportes de tiendas en China que estaban alertando a los usuarios de los iPhone 15 que si usaban un cable USB de Android podrían sobrecalentar la batería. En un quilombo que de ser cierto podría traerle conflictos con la Unión Europea, principal razón del cambio del porto Lightning al USB-C en los iPhone 15, la web Gizmo China se ha hecho eco de informes de tiendas oficiales de Apple en la que avisan de un problema de temperatura por sobrecalentamiento si se usa un cable USB-C de Android. Fue en una de las tiendas de Apple en Foshan en la que los técnicos han avisado a sus clientes de que no usen en sus nuevos iPhone 15 los cables USB que tengan para Android o similares, sean USB 2.0 o 3.0, dado que afectaría potencialmente a todos los modelos del iPhone 15 al sobrecalentar el puerto USB. La tienda afirma que debido a un rediseño del conector USB-C por parte de Apple, más puntualmente entre los pines 9 y 11, al no usar un cable original podría generar un sobrecalentamiento del puerto y la batería al mantenerse conectado durante mucho tiempo. Tocaré esperar mis loros para ver si en pocas semanas empiezan a aparecer los primeros casos de fanboys quejándose en internet sobre este tema, dado que es muy probable que no hayan sido muchos los usuarios que hayan pagado los 25 dólares que cuesta el cable propietario. Para eso cárguenlo de forma inalámbrica y al sobre. Hablando de sobrecalentamiento, parece que no es solamente al cargarlo cuando el iPhone 15 se sobrecalienta. Según un conocido analista de la industria, el problema de throttling o sobrecalentamiento de los nuevos iPhone 15 no estaría relacionado con el procesador Apple A17 Pro ni el proceso de fabricación de 3 nanómetros de TSMC. No, el principal problema es un fallo de diseño en los iPhone 15 Pro. Para el coreano Ming-Chi Kuo, el Apple A17 Pro funciona como se debe, pero el problema está en el diseño del teléfono. Con el objetivo de reducir el peso, Apple habría realizado algunos recortes a nivel de refrigeración contribuyendo al problema, y para peor, el modelo Pro de titanio lo empeora todo, dado que este material le resta eficiencia térmica. Según Kuo, si bien el titanio es un material más resistente a las caídas y ofrece mayor protección a las huellas dactilares, tiene más inconvenientes que ventajas. Primero es que el titanio es más susceptible a recibir daños por arañazos, y segundo sufrirá un mayor desgaste con el paso del tiempo, lo que afectará a un deterioro del color original si no se usa una funda. Volviendo al throttling, en pantalla chicos están viendo las pruebas, al correr Genshin Impact en el iPhone 15 Pro, este comenzó a tener problemas de lag y caídas de FPS al entrar en combate con algunos enemigos. Del mismo modo, en algunas áreas se pudo ver stuttering, producto de que abruptamente el mismo iPhone comenzó a disminuir el rendimiento del SoC para evitar el sobrecalentamiento. Es más, al iPhone Pro Max le pasa lo mismo, dado que según varios reviews tuvieron que testear su rendimiento bruto usando un cooler externo. Para Ming-Chi Kuo, la solución al problema de throttling llegará de la peor manera, mediante actualizaciones de software que lo único que harán será disminuir el rendimiento del teléfono cuando la temperatura aumente. Por lo que seguramente será en la generación que viene cuando veamos la verdadera potencia del A17 Pro. Vamos a cerrar el morcillón chicos con una última filtración de Xbox. Es que tras todos los datos conocidos, el último que queda es una interesante apreciación de Phil Spencer sobre las editoras AAA como Ubisoft o Electronic Arts. Para la cabeza de Xbox, las grandes editoras de videojuegos no han sabido adaptarse al salto de la distribución digital y el juego por suscripción, y eso es algo que las pone en peligro de cara al futuro. Para Spencer estas empresas se han formado por las dificultades de la distribución física de hace años. En la época pre-internet existían obstáculos que impedían el acceso masivo al gaming y las editoras ayudaban a llevar los videojuegos de las desarrolladoras a las estanterías de los comercios. Sin embargo, al desaparecer esas barreras con la creación de tiendas digitales como Steam, PlayStation Store o Xbox Store, se logró una democratización a la que las grandes editoras no han sabido adaptarse. Para Spencer son pocos los ejemplos entre Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two o Sony y Activision Blizzard que han sabido encontrar buenas estrategias alternativas a la bifurcación de la distribución en la industria del videojuego. Sin un control de la distribución física, el papel del editor AAA ha cambiado y se ha vuelto menos importante en la industria del videojuego actual. Es más, en dicho correo compara la industria del videojuego con la del cine y la de las series, citando como ejemplo a Netflix, de la que afirma que ha creado más propiedades intelectuales que cualquiera de los estudios de Hollywood. En videojuegos habla específicamente de productos tan exitosos como Fortnite, Roblox, Minecraft, Candy Crush, Clash Royale o Dota 2, haciendo hincapié en que han sido creados por estudios con acceso completo a la distribución y sin necesidad de un publisher AAA. En el caso de las grandes editoras de juegos, para Spencer solo se han centrado en tratar de aportar el único factor diferencial que poseen en la industria, el dinero. Haciendo juegos cada vez más caros han tratado de mantener una posición que ya habían ganado, con el control de un mercado de distribución física hoy casi inexistente, proyectando juegos de sagas de hace más de 10 años con presupuestos de 200 millones de dólares. Las hizo pelota. Para Spencer este enfoque dificulta la creación de nuevas franquicias y las grandes compañías intentan alquilar licencias de peso para compensar así su riesgo. Electronic Arts con Star Wars, Sony con Spiderman o Ubisoft con Avatar. Realmente chicos, para mi algo de razón tiene. En una industria cada vez más libre y abierta como el gaming, abierta en el sentido de distribución, creo que la única que lo entendió desde el inicio fue Valve, que ha pasado de desarrolladora a convertirse en la tienda digital más grande de la Master Race. O Nintendo por ejemplo, que se mantiene firme a los valores del gaming tradicional pero en base a un férreo control de todo su mercado. Consolas, accesorios, juegos y servicios. Todo marca Nintendo. Sería el Apple del gaming. Lo que para mí se olvida de mencionar Spencer es que ahora como usuarios no somos más dueños de nuestros videojuegos, dado que al comprarlos estamos a merced de la tienda digital donde lo adquirimos y ante cualquier movimiento en la que nuestra cuenta pueda ser cerrada, adiós a nuestra biblioteca y a llorar a la iglesia. Y ni hablar que en el camino nos han dejado sin la posibilidad de vender nuestros juegos usados, matando los clásicos videoclubes donde alquilábamos los juegos o tiendas conocidas como GameStop. ¿Ustedes qué piensan chicos, se mantendrá por mucho tiempo más el mercado del gaming tradicional o las consolas deberán evolucionar y comenzar a permitir tiendas externas? Los leo acá abajo. Ahora si mis amigos arrancamos con la mejor sección de la morcilla de noticias, el Sacro Pontiaconcillero. La primera se siente tan bien como cuando ves esos videos del pibe que hace bullying al gordo y este se venga con un derechazo que lo deja tirado en el piso. Esta semana la que entre lágrimas tuvo que meterse despacito, de a poquito y con mucha vaselina el orgullo, ha sido Unity, con una carta abierta a su comunidad, en la que afirma que se disculpaba por lo anunciado hace algunos días y que modificará el precio y las condiciones de sus contratos. Hace un par de morcillas les conté el despelote que se le armó a Unity con la comunidad de videojuegos independiente tras anunciar que comenzaría a cobrar una cuota por cada vez que un juego se instalaba en lugar de cobrar un fee fijo o por ventas, decisión que indefectiblemente iba a mandar a la lona a muchos estudios desarrolladores de videojuegos. Con el Unity Runtime Fee los developers iban a tener que pagar unos 0,20 centavos de dólar por cada instalación del juego, provocando que creadoras de juegos indies reconocidos como Cultos de Lamb afirmen que borrarían el juego de las tiendas en cuanto esta cuota entrase en vigor. Pero bueno, al final si hay modificaciones, Unity Personal seguirá siendo gratuito y no habrá cuota a pagar para los juegos creados siempre que no superen unos ingresos de un millón de dólares en los últimos 12 meses. El nuevo límite pasará de 100 mil dólares actuales a 200 mil dólares además de que se eliminará el requisito de publicar el logo hecho con Unity en la pantalla inicial. Por otra parte, con Unity Pro la cuota de instalación sí se aplicará, pero debido a las críticas comenzará en la siguiente versión LTS de Unity para 2024 y no desde el primero de enero. Es decir que con estos cambios los juegos actuales no se verán afectados, siempre y cuando se mantengan en versiones anteriores del motor. Los juegos nuevos ahora tendrán dos opciones, o pagar un 2,5 de los ingresos como cuota, o mediante un cálculo mensual dependiendo de la cantidad de jugadores. En cualquier caso, siempre se cobrará la menor de las dos cantidades. Si esta decisión tendrá efecto o no chicos, tocará esperar, pero personalmente creo que este cagadón de Unity le ha abierto los ojos a muchos developers y estudios que seguro comenzarán a darle una oportunidad a los motores open source al crear sus juegos. ¿Ustedes qué creen chicos? ¿Tendrá un impacto a largo plazo esta decisión de Unity? La segunda noticia del bonus track mis loros es una muy interesante que seguramente en nuestros países también sucede pero con otras aplicaciones. Esta semana se conoció que el sitio shanky de reviews de restaurantes y otros locales, Yelp, ha anunciado el muro de la vergüenza. En él publica a todas las empresas que ha descubierto que pagan por reviews o reseñas positivas de 5 estrellas. Seguramente todos buscamos en Google las calificaciones de un restaurant o bar antes de ir, o en TripAdvisor sobre hoteles alojamiento en zona oeste. Bueno, esta página Yelp hace lo mismo, pero con muchísimas más tiendas shankys. El tema es que en esta web las estrellas tienen mucho impacto en la percepción pública de un local, y es por eso que muchos de ellos pagan a los usuarios por calificarlos con la mejor nota posible, 5 estrellas. Según publican algunos medios, los pagos van desde 100 dólares en efectivo hasta 400 dólares en gift cards de Home Depot. Ustedes pensarán que es una idiotez que una gomería o un puestito de tacos haga esto, pero ¿qué pasa si lo hace Amazon, un gigante del e-commerce? Según un estudio se han encontrado pruebas de servicios de reviews hacia Amazon, solicitando que puntúen con 5 estrellas más de 240.000 productos de la tienda digital. Es más, en Facebook existen más de 250 grupos que gestionan el pago por revisionar productos de Amazon, algunos con más de medio millón de miembros. Como vemos, es todo un negocio negro entre bambalinas. Es tanto el quilombo que se ha armado que la misma FTC ha tenido que intervenir, al punto que este año ha impuesto sanciones de hasta 50 mil dólares por este tipo de actividad, afectando la calificación de cientos de empresas en la aplicación. Así que chicos, si ven un local, un comercio o un restaurante con muchas calificaciones perfectas, quizás sea el momento de ir a reclamar su parte de la torta. Vamos a cerrar el bonus track mis amigos, con una que muestra que la unión hace la fuerza. Resulta que el año pasado la desarrolladora Aspyr lanzó en julio el Knights of the Old Republic 2 para la Nintendo Switch. El tema es que salió tan roto y tan bugueado que la misma empresa confirmó que era imposible determinar debido a los problemas que tenía. Bueno, pero consuelo de pobres, al momento del lanzamiento Aspyr confirmó un DLC gratuito llamado Restored Content en el que prometía traer todo el contenido original recortado que no pudo entrar en esta versión. Menos de un año pasó hasta que Aspyr confirmó la cancelación de este DLC en la Switch, obviamente dejando a todos los fanáticos bastante enojados dado que muchos habían comprado el juego solo por lo que vendría después, cosa que nunca hay que hacer. Tan caliente quedó un jugador que esta semana ha demandado a Aspyr Games con una demanda colectiva, acusándolo de publicidad engañosa al prometer el lanzamiento de un producto que nunca llegó. Esta demanda colectiva, presentada por Malachi Michelonis, alega que este usuario compró el juego en la Switch pero nunca lo abrió dado que esperaba que salga el DLC, y al enterarse un año después de que no llegaría a este contenido prometido, quiso reembolsar el juego, acción que le fue denegada por la tienda digital. Mediante esta demanda colectiva, Michelonis busca que otros jugadores puedan sumarse para buscar una compensación por parte de Aspyr, dado que si bien con la cancelación se anunció que regalaría alguna clave del juego en otra plataforma, no resuelve el problema ya que no permite reembolsar el título. Opción válida para más de un jugador, dado que si bien Kotor 2 se lanzó a unos 20 dólares, ahora está en oferta por 7,50. Tocará esperar que pasa chicos, pero todo indica que más temprano que tarde Aspyr, o más precisamente Embracer Group, tendrá que poner la platita por mentirle en la cara a los que siguen comprando juegos para la Nintendo Switch. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 23 hasta hoy viernes 29 de septiembre. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho EduCamps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.